Bueno gente, primero las disculpas porque me agarran de entrecasa con la gloriosa, con uno de mis amores y esto que tengo acá atrás es un espejo donde yo me peino todas las mañanas, Jorge, esto es para vos me pidieron que te definieran en pocas palabras, hay que decir de vos, un esquizofrénico, paranoico un tipo con un carácter muy especial, pero entre locos nos entendemos, ¿no es cierto, frujito? y supongo que ya nos hemos aprendido a conocer, mal de vos no puedo hablar, muy bien tampoco por la locura, pero que decir que hace 14 años que compartimos pantalla, un laburo en el cual nunca pensé que iba a estar y eso es algo que te voy a agradecer siempre, dale, en resumidas palabras, un loco, un loco limpio, vamos arriba, te quiero mucho, un abrazo Corjito, divino, ¿cómo estás? Maestro, bienvenido, un placer Lo mío sin sal puede ser Pero por lo menos no, pero sus pedidos son órdenes No, no, porque, hacelo aparte porque yo sin sal Por supuesto, no hay ningún problema Me tengo que cuidar, Jorge, te cuidas Me tengo que cuidar por la salud, no por la figura Pero está mejor, ¿no? Sí, gracias a Dios, por favor Venís barro, ¿sí? ¿Cómo estás, muchacho? Nosotros bien, nosotros bien Este es como tu programa, estás en el centro Qué suerte Pero acá estoy en la cabellera, allá estoy en el medio Allá estoy en el medio ¿Qué preferís? No, juguito, por favor Juguito, cómo no Viste, no Porque está bueno aclarar, vos siempre voy a dar rumbo a la cancha, fui varias veces Y me hago el surtido de todo el mes Porque nunca fuiste, te voy a invitar No, vos nunca fuiste, el Fede no fue Bueno, fui y me hice el surtido, justo fue un día antes de la madre No hice regalos, ya le llevé los premios Qué garrenes, es tremendo Pero siempre decís, vos vas a poner a Jorge y tomás ¿Vos no tomás? No tomo, no No tomo desde el 2006, aproximadamente ¿Por un tema de salud también? Es porque en ese año me vino el problema del corazón Donde estuve internado muy grave Donde me pusieron cinco estén Y apareció en ese momento, cigarro Y salvo en alguna reunión puedo tomar algún whisky Pero tampoco era de tomar mucho Las consecuencias las pago la familia Porque seguro, como hacemos la publicidad de algún vino De algún licor o de algún whisky Es un borracho Claro Sumale ahora que el cucu estuvo en la presentación Que le agradezco mucho, por cierto Muchas gracias Y estos dos, qué podés esperar Son terrible mamados Y nada que ver Entonces, pero yo no tomo Sinceramente no tomo No tomo como en algún momento Pude haberlo hecho Pero nunca llegué a ser Un bebé Fui un bebedor social Muy bien Está bien A ver, pero Qué susto te pegaste, ¿no? Y el susto que te pegó la salud Te hizo replantar unas cuantas cosas O encarar La vida de otra manera Sí, sí, sí Aunque a veces te olvidás de eso, Fede ¿Sabés por qué? Porque es tan vertiginoso como vivimos todos Y eso que este es uno de los países que podemos decir Que acá es mucho más tranquilo Pero a veces hacerte más la sangre Con algunas situaciones Cuando estuviste 15 días Yo no lo sentía O 20 días Pero sí la familia Y después cuando tratan de O cuando comenzás a O te empiezan a sacar los aparatos Para ver cómo reaccionás Y ahí vos ya estás consciente Porque en un momento estuviste O cómo ha inducido O en cómo Punto Claro Al estar con los dos Te van sacando de uno El otro después a ver cómo reaccionás Y después cómo quedás Entonces Como quedar quedamos peor de lo que estabas Desde el punto de vista de la locura Desde el punto de vista de cómo mirás la vida Creo que es totalmente distinta Diferente Y hasta Y hasta Lo mirás un poco más contemplativo todo A ver si me caliento No debería No debería hacerte más la sangre Sí, sí No debes hacerte más la sangre Y vos elegís justo Todas las pasiones ¿No? Para cuidarte del corazón Porque en tu programa Se toca el fútbol La pasión más grande de los uruguayos El carnaval Vos sabrás de esto De básquetbol De básquetbol O sea Falta la política Nada más No, no Vos sabés que política En un momento No sé si lo dará el tiempo La producción está en eso En los presidenciables En las elecciones pasadas Fueron Fueron, sí Fueron Y además lo saca de contexto Un poquito En su zona de confort Porque es más humano Todas las charlas ahí ¿Te pasó? ¿Te acordás de esa calentura De un programa? ¿Con qué invitado fue? Más bien Más bien No, no O capaz por invitado Que no fue Porque yo estaba leyendo Sí, sí Por ejemplo Barrera Cuando se iba a tirar Como candidato Precandidato De partido De Peñarol Fue el programa Sí Y te prometió Que iba a volver Y nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Yo a esas personas Que no cumplen La palabra Dejo de creer en ellas Porque Yo por ejemplo Prometí venir Con la invitación Tan amable Y aprovecho Para agradecerle Y Y dejo Algunas cosas O no me aprovecho De alguna circunstancia O yo vengo a decir acá Lo que en realidad Quisiera decir Y tengo que esperar Hasta el sábado Para hacerlo Entonces El hoy actual Presidente Peñarol Cuando fue Prometió volver Y no es porque El hecho que haya sido Electo Sino Simplemente Para que cumpla la palabra Y me llama poderosamente La atención Un profesional Que después mandó decir Al último momento Que no podía Le dije Está bien No podrá Haya él Nunca más Nunca más Porque Yo la palabra Es más que cualquier documento firmado Para mí Claro Sí, sí Es fundamental Recién decías Y contabas Que no tomás Ahora ¿Te pasó que en algún programa De algún invitado Veías que se había entusiasmado Con el trago Y capaz que no está bien Dar nombre Capaz que no está bien Pero que yo le decía ¿Cómo va a terminar el programa? Si sigue calentando el pico No voy a dar nombres Pero le voy a decir Aflojá que recién empezamos Claro Sí, le dijiste Me abroque, señor Me abroque Sí, sí Aflojá que recién arrancamos Aflojá que era amistoso Yo no tengo problema Porque en definitiva Es bueno para el programa Claro que sí Hubo un gran No sé de uno No sé de una persona Pero una mesa que estuvo linda No sé de alguno Por haberlo visto Claro Si te das cuenta Hay algunos invitados Que van a conocer En otro ámbito Menos mal que fue fuera Casi fuera de cámara Se atropelló No Estaba medio Estaba contento Estaba alegre Estaba alegre Pero señal de que se toma Igual que acá Acá estoy loco de la vida Porque acá estamos tomando Y tenía un poco de carraspera Con la humedad Y ya está Extrañás Porque fuiste parte de Más allá que sos Gran hincha de Fénix De querido Fénix También fuiste parte De la organización de Fénix De estar adentro Adentro de verdad Sí, dirigente Dirigente Adentro de verdad ¿Estrañás un poco Ese labor? Mirá Es decir Hay Bueno Todos lo sabemos Las ingratitudes Que muchas veces Pueden existir En la profesión que haces En Fénix fue No digo que haya sido así Pero digo Hay a quienes no reconocen Los esfuerzos Etcétera Etcétera Porque el hincha En el cual yo también lo soy Quiero ver el equipo Y que gane el fin de semana Entonces A veces dejamos de lado El laburo que hacen Los que yo sé Que como laburan Y que en algún momento Yo lo hice Yo digo Somos un poco injustos Muchas veces Y esa es la única Porque lo demás Sigo siendo hincha Trato de defenderlo En donde puedo Hasta inclusive Máximo En algún momento Sin límite Cuando me toca ir Lunes y miércoles A veces me dice Que soy El micro de Fénix Hago Sobre todo los lunes Cuando veo Que algún juez Nos perjudica O creo que nos perjudica Y bueno Pero igual Igual A Fénix lo sigo Siempre Era el equipo Que quise desde chiquito Y seguiría amándolo Vos sabés que Recién decías Algo que me deja pensando Lo ingrato De algunos comentarios De la gente Decís Que en el programa toman Que en realidad no es así Vos sos un tipo Además muy temperamental No tenés filtro Cuando algo no te va Se lo decís a quien sea En la cara Exactamente Pero soy también Soy un tipo muy familiero Soy O sea De tener muy Presente Estar muy pendiente De tus afectos Si siempre Siempre porque Digo Te digo más Aprovecho para saludar A mi nieta Agustina Que ayer cumplió La mayoría de edad Cumplió 18 Ya vos La nieta de mayoría Así que no me pregunten Del debate Porque no lo vi No, no, no El partido de Boca Vi 10 minutos Nada Vos que River River ganó Si, si Muy bien Pero estuvimos reunidos La familia precisamente Y a pesar de todo Yo siempre Te podré imaginar 18 años Ya mi hija Tiene más de 40 ¿No? Entonces La grande Y después Tengo otra nieta De 3 años Que ahora son Los ojos míos Y siempre le pregunto Si llegaron bien Cómo llegaron A veces cuando Están en algún lado Le digo Mándame un mensajecito Nomás Diciéndome cómo llegaron Digo Esa tranquilidad Que te da el hecho De decir Bueno, ya están en casa No sé si es por la propia Inseguridad Que vivimos en Uruguay O el hecho De, como decís vos Ser muy Muy familiar Claro, porque además En los momentos Capaz Más complicados De salud O de trabajo Sí, sí El primer puntal que aparece Es la familia Sí, sí Pero además En la cotidiana En el día a día Quienes trabajamos En el deporte Por ejemplo Los fines de semana A veces Ah, sí Se le dedica poco tiempo Nada Y sin embargo Claro Vos los mediodías Estás ahí Salvo cuando empiezan Ahora las cuatro y media Cinco que tenés Te vas a la una Un y pico Yo ahora Por suerte No hago tanta cancha Mirá, ahí estamos viendo Algunas imágenes Familiares Esa es la que cumplió 18 Esta es la chiquita ¿Pero dónde vamos con esto? Es que en el día a día También son un apoyo Y un sostén muy importante Sí, sin duda Sin duda Es tremendo Yo creo que Ahora que uno es abuelo Que ya ha pasado Ya estamos en la otra etapa Es simplemente Creo que Mirá Cumpliendo con Ay, estaba flaco Una calentona Estamos bien La verdad Estaba en la luna Pelo Y bigote Enterito Enterito No, digo Que pasás la etapa De cuando Creciste Ya hiciste lo que tenías que hacer Trataste de De encaminar Educar O por lo menos Intentar hacerlo Con tus hijos Por suerte Ustedes tienen Muy buenos esposos Mis dos hijas Yo tengo hijas Y me dieron Esta maravillosa 18 años Que como yo digo Ya abrió la sala Ya empezó a hablar Me digo Soy Estoy bastante actualizado O creo estarlo Y la otra Que apenas tiene 3 años Entonces digo Estoy en la etapa Que le tengo que conformarlo A ellos Les va a pasar a ustedes Sin duda Y se vive Y se vive Para ellos Para ellos Porque Bueno Y soy testigo Porque yo trabajaba Animadora infantil En un salón de fiesta Y su hija Hace tortas Y el señor Un fin de semana Acompañando a la hija Llevando la torta En el auto No todavía Ahora tienen Las dos tienen Empositos Ahí Perdóname Tiene el chivo Llama usted Lo hace muy bien Lo de los chivos En la calle Guayaquí Hay empositos Y Blanco Sweetie Se llama Hace Pusieron un emprendimiento Donde también Se sirve café Té Hacen algunas reuniones De cumpleaños Y siempre tengo Que llevar algo Siempre tengo Que llevar algo Y ahí me dicen Papá Falta tal cosa Y estás ahí En casa Ando para arriba Al firme Soy el delivery Y te ves Porque vamos a decir la verdad Mucha gente Y más cuando pasó Todo este dilema De más unidos que nunca Tenfield Como empiezan a etiquetar A los periodistas Y te dicen Vos sos de Tenfield Con alguna poesía Que otra Que no hace falta Realmente decir Pero rumbo a la cancha Es aparte Vos sos un gran laburador Rumbo a la cancha Es tuyo Vos pagás el espacio Vos conseguís Todas las publicidades Vos sos un remador La televisión Es una realidad Soy un busca Un busca Un busca Un busca ¿Y cómo te ves Retirado de todo eso? ¿Cómo ves a ese vaillo Cuando deje todo Todo ese esfuerzo Sabes que no Yo en mi casa A veces hablando Con mi familia Cuando en las reuniones A veces que podemos estar Los sábados, domingos Ahora Como grabo los viernes Los domingos A veces Mientras veo Todas las pavadas Que digo Y la barbaridad O a veces A veces alguna cosa Todavía no No porque no reconozca A mi 72 ¿72? ¿72? Sí, sí, sí Estás bárbaro ¿Dónde está el secreto? ¿Secreto? Sí, ¿dónde está la clave? ¿Vos sabés que Yo creo que la clave Es invitarte a vos Fede que no te invité Al ruso Yo siempre digo Que los programas Los hacen los invitados Los hacen los invitados Porque ¿Qué más que nosotros Podamos producir O tratar de decir Vamos a traer a fulano Venganos Y después Cuando llegan No te da Lo que vos esperás Entonces Y hay que saberle sacar También a la gente Hay que saberle sacar Digo, está bien Debe ser lo que podemos Aportar nosotros Mínimamente Para que el programa Pero como el programa Es descontracturado Como este En este caso A mi me dicen Jorge No usas corbata En un boliche No, pero También en Sin Límite Me dicen No usas corbata Mientras el resto De mis compañeros Le digo ¿Sabés por qué? ¿Qué pasa? Que no me siento Identificado Como el tipo de corbata Y no tengo nada Contra lo de corbata Y al revés La usé durante mucho tiempo Cuando era oficinista O cuando tenía que ir A algún trabajo de corbata Pero yo creo que a mí Me tienen identificado Como el tipo del boliche Que no dice Que no vaya de corbata Pero ese Que es Digamos El habitué Que va siempre Y que está todo el día Apoyado al mostrador Entonces en este caso Estoy del otro lado Del mostrador Sin corbata Claro Qué lindo Y lo que tiene el boliche Que democratiza Ahí Cajetilla Son todos iguales Están desapareciendo Los personajes Perdón De boliche Están desapareciendo De boliche Lo que pasa Claro Pues ya que tuve Una idea De poder traer Al boliche Aquellos viejos personajes O los viejos personajes O los que Acontecían Los boliches Aquel que levantaba La quiniela ¿Se acuerdan? Claro Lo que se hacía La piba La piba que iba a buscar Al papá Que se yo Y que no salía Había celulares El teléfono Yo llamaba a mi viejo Seguro Ahí está Bueno Vamos a proponerle a Jorge Fusionar dos de sus pasiones El fútbol y el carnaval ¿No? Eh Proponiéndoselo de la siguiente manera A ver Vamos a mostrarle Una serie de entrenadores de fútbol ¿No? De directores técnicos de fútbol Y no El desafío es decirnos Con qué conjunto de carnaval Los pondría y por qué A la pucha A ver Está el directo técnico A qué conjunto de carnaval ¿Y me decís los conjuntos también? Elegir A ver Vamos a poner Vamos a poner Dame un par de opciones Bueno, vale El maestro Tavares Nos obligan a salir Nos obligan a salir Ya está Así no más Así no más ¿Y por qué nos obligan a salir? Y hace dos Ya está A mí ya está ¿Ya está? Lo obligan No lo obligan Él Si hubiera un conjunto Nos obligan a soportarlo Yo lo pondría Fuerte Seguimos Bueno ¿La arrancaron? La culpa La culpa No, no, está bien No, no Nos pusimos ahí Me ponen a alguien Que no hace jugar a la selección Con los jugadores que tiene Hace jugar a la selección De la forma que hace Y todavía tengo que comerme el hecho De decirme que Nos llevó a todos los mundiales De que él está Uruguay De por sí Solo ¿Viste cómo me caliento al pepe? Sí, sí, se arranca Me encantó ¿Viste? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que estar en los mundiales O acaso Los tres más grandes del mundo Pero se nos complicaba No estábamos No pasarela Y no pudo Se fue antes Pero ¿Cuánto entrenaban? 15 días 15 días Bueno, pero él arregló creo eso, ¿no? Él ordenó un poquito la casa No, eso sí Y las cabezas Y todo Y fue un proceso realmente maravilloso Desde el punto de vista organizativo No estábamos de acuerdo En cómo juega Uruguay No te gusta cómo juega Uruguay Uruguay Para nada Juega Cavani de lateral No seas mal En el PSG hace goles Jugando de lateral Yo no puedo creer Se transformó rumbo a la cancha Es Cucu Ruma la cancha Sí, a Cucu Trae un buen Salgo, Cucu También También mirá con qué arrancaron Vamos, vamos, seguimos Bueno, a ver, ahora A ver, ahora Hora de estado Capaz de toda la de cerca Este es un fenómeno JR Este es un fenómeno Y qué puedo ponerte Pongo los íngaros, los muchachos Es un parodiano Es un parodial Valentino me gusta Es un valentino O sea, es un parodista Es un valentino Tiene pincha de parodista Tiene pincha de parodista Sí, es un parodista Claro Sí, sí, sí Y me gustó también Me hicieron en la nota Y la habían Un juez creo que le hizo Poner un chaleco No me puede poner un chaleco Claro Bueno, vamos con el próximo técnico A ver, por ejemplo A Álvaro Gutiérrez Uy ¿Qué conjunto le hace dirigir? La, la, la Bueno La Catalina Cuando salió la Catalina Fue una sorpresa No digo una sorpresa Una sorpresa buena Una revelación O sea, que ya Cuando volvió La Catalina volvió Y aquí está Volvió y se destacó la Catalina Seguro Ahí está Está bien, está bien la asociación Volvió a ver Me gustó Diego López Diego López Empezó fenómeno Y algunas cosas No, no, no Ha fallado ¿Cómo podría ponerte? ¿Quién se podría poner Que bajó un par? Hay planteles que se desarman También en carnaval Y tenés que volver Vigo, aquel que daba mucho Y no se metió en la liguilla ¿No? Yo que se podría decirte Como murga La margarita Se desojó un poquito Mirá, se desojó un poquito Se desojó un poquito Poético Me encanta Me encanta Y el último técnico Mirá en la que me metieron A ver A Luis Ronco López A Luis Ronco Esto es a ver No sé ¿Cómo era? Los humoristas La de los primos ¿De los soles? Los soles No, no, no La que salió muchos años De Capurro Ah, las cualitas de crimen Las cualitas de crimen Es un personaje Es un personaje Es un fenómeno Es un fenómeno El Ronco López Bueno, y si ahora Cambiamos los roles Me gusta Si le ponemos Gente de carnaval Ah, me gustó Gente de carnaval Y nos tienen que decir ¿A qué cuadro de fútbol Podría dirigir? ¿En qué puesto? Arrancá Arrancá Juega de 10 Sí, sí Este juega Cantó, bailó Canta y baila O bailó Mejor dicho Actúa Para mí ha sido Seguro Lamentablemente El dos pendota No está más Pero Y él hice Todavía recuerdo El programa que hice Junto con Eso, te quería felicitar Brillante Fue hasta la casa Realmente Uno de los pocos Que se acordó Y hiciste un programa Con el maestro del parodismo Sí, para mí Dirige cualquier equipo Hasta la selección Cualquiera Nuestro compañero Luis Alberto Carvalho Este gran Este Gran actor Gran conductor También Le falta cantar Yo no sé si cantó No, canta Claro Sí, canta Marrancá Con el maestro Medina También Ahí está Pero igual Igual Y tuve El gusto Aunque Luis Alberto Cuando me pasó Lo del corazón Luis Alberto Tuvo la gentileza Y la amabilidad De conducir Durante ese lapso Rumbo a la cancha Es verdad Rumbo a la cancha Totalmente Vino a Argentina Digo La selección es titular Pero dirige cualquier equipo Dirige cualquier equipo Me encantó Bueno Y acá también va acompañado De un abrazo gigante Y mucha fuerza Ariel Pinocho Eh Pinocho Estos locos Son los que tenés que tener En los cuadros ¿Viste? Porque son los que te meten Todo Y que nunca dan una por perdida Como no lo va a dar ahora En esta lucha que tiene Por salir adelante Le mandamos un abrazo Bueno Afectuoso y cariñoso Y feliz cumpleaños Porque ayer también cumplió año Y este loco lo quiero en mi equipo Siempre 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 lo tenemos Es un 5 Es un 5 Es el ruso Pérez Es cierto